La actriz Margarita Sanz expone en la puesta en escena Feliz Año Nuevo Mamá, el drama de una mujer que intenta recuperar a su hija, luego de separarse de ella cuando tenía nueve años. Es el descubrimiento de las verdades. Una madre que ha estado separada de su hija desde que su hija tenía nueve años, decide, porque tiene una enfermedad cardíaca que le va a costar la vida en poco tiempo, decide buscar a su hija y decirle por qué la dejó cuando la niña tenía nueve años. La actriz de 65 años encarna el papel de Clara, la madre que provoca el reencuentro con su hija Lola, interpretada por Elizabeth Pedrosa. La confrontación obviamente se tiene que dar, porque la hija no perdona a la madre por haberla dejado, pero la madre tiene ahí un secreto que no quiero revelar aquí, que le tiene que decir a su hija. Y es importante que la hija lo sepa antes de que la mamá vaya a morir. La ganadora del premio Ariel en 1995 como mejor actriz por su trabajo en la película El Callejón de los Milagros, destacó el intenso diálogo entre madre e hija, que se da además en la última noche del año. La gente desde las otras temporadas se identifica mucho con la obra, aunque tal vez no tengan una situación exacta como la que se va a plantear. Es como si usted fuera de pronto y abriera la puerta de una casa y se asomara por accidente y viera que una familia está teniendo una confrontación. En un país como México, donde la figura materna es el pilar de la sociedad, Sanz comentó que hay reacciones diversas ante la situación que plantea la obra. La obra está enmarcada en una realidad muy presente de nosotros aquí en México y en el mundo acerca del trato a la mujer. Ese tema se trata en esta obra también, de manera muy contundente y directa. El Callejón de los Milagros El Callejón de los Milagros El Callejón de los Milagros